vamos por favor, hay que completarlo, hay que completarlo, hay que completarlo, vale de correr, gracias 10 rosas, necesito 10 rosas María Hernández, gracias, vamos, 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 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos vamos, 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 vamos a mí ni una rosa me mandaron a esta gente Seguramente desgraciado Puros tac-tac estamos aquí con la gente Puros tac-tac Puros tac-tac estamos Nana, ¿por qué le pega? Nayeli, tres batallas vamos a hacer Porque mejor tenemos que ir con Camarón Para allá No, no te voy a dejar Disculpad Naca de Quinta Y como es de la luz Vamos gente, hay que demostrarle que le podemos De ganar a este desgraciado Pobre Desgraciado infiel Yo no soy infiel Sabíais de que yo me considero el hombre Más fiel de aquí de El Salvador Vamos gente, ya llegué Démosle tac-tac por favor No, no, no No dejemos que me... Vamos gente, vamos gente Hay que demostrarle a Nano que le podemos ganar Que deje de estar con sus cosas y que le podemos ganar Por favor, no te quememos No dejemos gente Uy, ¿qué está pasando? A mi gente linda Luisito, salveme de esta Luisito Luisito, por favor Luisito Ya lo estás clamando Solo él te puede hacer ganar Que ya lo estás clamando Qué vergüenza, men Vamos, vamos, vamos Vamos gente, vamos gente Hay que ganarle Hay que ganarle Perfecto, mejorar A donde mandan los regalos Quiero... Ay, por Dios Gente Uy, uy, uy Vamos gente, vamos gente Hay que ganarle Hay que ganarle Hay que ganarle 20 minutos ¿Quién me puede ayudar? 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 No, no, no No, no, no Vamos, vamos, vamos gente Vamos gente No se confíen No se confíen Que al último le van a dar a él Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, gracias Hijo de la chapa Qué injusto que te estuvo ahí, oh ¿Quién diablos es? Jonathan Acevedo Es traicionero, men Que diablos No, no Eh, vale Jonathan Vaya a dormir, hombre Nada más que me quitaron Diablo, holo Es lo que le gusta A un montón de hombres pervertidos Que están ahí con vos Y solo verte las nalgas Y vos bien Que las complacé Eso le gusta A un montón de hombres pervertidos Que están ahí ¿Cómo, pues? Yo reclamo, pues No te quiero No, la idea Eso Eso le gusta a ella Mujer vertida Y eso le gusta A un montón de hombres sucios Por eso que le mandan regalos No, bella Como estoy enojado, bella Ok Hay que demostrarle que le podemos ganar las tres Cállese, mamayita El que va ganando se queda callado Cállese Vamos, bella No, porque no dijimos eso al principio Así que démosle Toquen la cámara No hay problema Porque los gritos de ella Me dolen la cabeza Sinceramente ¿Qué pasó con la Nayela y Estebaní? Uy, no sé Esta perdedora Aquí está, ¿me entiendes? Esta perdedora Pero la vamos a ganar Gente No seamos así Vamos, vamos, vamos Démosle Está Martínez Mi Martínez Gracias por ese patito pulgoso Que me tiró Ese patito Me gusta quitarle Eh Ya jugué a Free con otras No, bella Ahora me he metido a tu lado Y me ignoraste Ay, que lo siento, hija Ay, como me ignoraste Así todo ignorar Me dolió Y paz Ahora todo el día Andado afuera Por San Salvador Con Camarón No he tenido chance De jugar Free Fire Vamos, ven Vienen Viene el reto Doble Uy Will Uy, mi hermano Will Fredo Mi hermanazo Will Fredo Los retos dobles Gente, muchas gracias Vamos, gente Necesitamos cinco rosas De diferentes personas Cinco rosas Completemos Solo cinco rosas Cinco, Will Ey, mi hermanazo Will Viejo Leo Leo Viejo Leo Cinco rosas De gente diferente Cinco rositas Va Ya lo completamos, papá Demostrémosle a esta bicha Esta bicha piensa que me va a ganar Hoy sí Todo lo que manda ahorita es doble Es doble Si usted manda un chucho Se hacen dos chuchos Si usted manda un coral Se hacen dos corales Si usted manda lo que manda Es doble Es punto doble ¿Cuántos son estas? Luisito Gracias, Luisito Lindo Wilfredo Muchas gracias, papi Estamos en los puntos dobles Estamos en los puntos dobles Wil Muchísimas gracias Mi viejo Muchas gracias Viejito Muchas gracias Gracias, gracias Eso, mira Eso, Carlos Eso, Carlos Carlito También para ti, papi También para ti Muchísimas gracias Luisito Wil Muchísimas gracias, papi Muchas gracias, Olga Muy agradecido Vamos a dar las tres Vamos, vamos, vamos Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Denle en tac, tac a la pantalla También, por favor Tac, tac a la pantalla Vamos, vamos, vamos Ya falta poco Vamos, gente Ganemos esta bicha Vamos, vamos, vamos Vamos, gente Vamos, gente Por favor Gracias, Mari Muchísimas gracias Jonathan Acevedo Valeri Corral De verdad, gracias Elizabeth, Manuel Atidemar Omar Miguel Juli Duarte Deis Muchísimas gracias Vamos, Valeri Corral, gracias Vamos, gente Vamos, gente Todavía le podemos ganar Todavía le podemos ganar Jonathan Acevedo Gracias Vamos, gente Por favor Hay que ganarle Enano Hay que ganarle Enano Hay que demostrarle Que podemos Sí, es que lo silencié Porque él me silenció a mí Sí, callate O feo Como habla vos, Nayeli Feo Como habla Ya, callate Ya Vamos, gente Vamos con el tac Callate, Nano Por Dios Mira Tu voz Es tan chillante Por Dios Vamos, gente 50 segundos 50 segundos Ganémosle esta Vamos, gente Vamos, gente Todavía le podemos ganar Don Johnny ¿Qué está pasando? Don Johnny Vamos, vamos, vamos 40 segundos No habla Ella grita Vamos, vamos, vamos 30 segundos 30 segundos Luisito Muchísimas gracias Te callas, Nano Gracias 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 Hay que demostrarle Que le podemos También las tres Las tres Vamos, vamos Gracias, gracias Gracias Marvin Tiremos plomo Aquí, papá Tiremos plomo, Marvin Vale Digo, ahora Muchas gracias Hay que demostrarle Que le podemos Ganar las tres Queremos darle Que le podemos Ganar las tres Si no es Si no es Ese bien Uy Mira A Jonathan Acevedo Gracias Oh my God ¿Qué diablos Te tiró A Jonathan Acevedo? Ja 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 Ay Dios Besote Grande Yona Acevedo Besote Grande Gracias I love you I love you De verdad Miren la cara De enano Vamos Hay que ganarle La última gente Hay que ganarle La tercera Para que le duela más Compita Leo Compita Leo Gracias Yona Acevedo Corral Gámez Luisito María Mami Elizabeth Manuel Mami A ti Demasi Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Todos los que me estuvieran apoyando Con el tacto También Quedanme Ey Dos me va ganando Esta bicha Que hijo de la hacha Esta bicha me va ganando Dos Como puede ser cierto Gente Como puede ser cierto Que me va a ganar Dos No Will 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 free Will free Will free Mi bro Saludito A mi Gracias Para que le duela más No 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 Vamos 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 gente, tac, tac, tac Dele el tac, tac a la pantalla por favor Es un montón de hombres Es un montón de hombres Que una vez baile Enseñan las nalgas, voy a ver yo si enseñan las nalgas Y me mandan que sea una rosa Por Dios Vamos gente, por favor Vamos gente Pero ni que Pero ni que Se hagan una rosa Solo mi amigo Wilfried Es el que está tirando plomo conmigo aquí Uy Dios mío, no disculpa Disculpa, bella, solo fue Un desliz Ey Wilfried, mi amigo Gracias papá Rim, gracias mi papá Rim Ey Luisito Usted está tirando plomo también conmigo aquí También toda la gente Que le está dando tac a la pantalla Tiren plomo, si hombre Tiremos plomo, hombre Tiremos plomo gente, tiremos plomo ¿Qué hacen? Anthony, papá Aquí estamos queriendo ganar estas madres Pero nadie me apoya, men Solo Wilfried Wilfried Moren Es el que está tirando plomo conmigo aquí, men La otra enseñando las nalgas Está allá por Alemán, hombre Que hijo de la cha, men Ey Wilfried Ahorita necesitamos un regalo Un regalo De 170 Un regalo Alguien un regalito por ahí Un regalito de 170, gente Un regalito de 170 Que hijo de la cha, miren Eso Eso, mi Wilfried Muchas gracias, mi Wilfried Callate, bella Ya te dije, bella Ahorita van los puntos dobles, gente Ahorita entraron los puntos dobles Ahorita entraron los puntos dobles Ahorita entraron los puntos dobles Sí, señor Los puntos dobles Aprovechémoslos Que es que yo está bicha, men Que diablo, mirad Es que No, be Eh, Mari Ey, Mari Que pexy, men Uy, uy, uy Muchas gracias por ese cisne Mi compa Uy, uy, uy Es que esta bicha Es que enseña las nalgas, men Uy, mi compa Wilfried Mi compa Wilfried Gracias, mi papayito Wilfried Gracias, mi brother Uy, mi compa Wilfried Bueno, adiós, dice bella Bella Que tengas una linda noche, linda Viste Ya que ni me estás ayudando Con los tac Tac Ey Ya le Uy Uy Gracias por ese montón de rosas Mi Wil Mi Wil, brother Muchísimas gracias No, be Esta Nayeli Y ese Mari Ese Mari se fue con todo, men Ya le donó a Camarón Dice Sí, men Qué desgracia, loco Qué desgracia, men Yo hasta no Yo hasta no te apoya, nano No, no Uy, miren, be Uy, mírenlo Es que Uy Mari Ay, mi Mari Mari Muchas gracias, mi Mari Yo pensé que me había dejado al abandono, viejo Yo pensé que Mi Mari Yo pensé que me había dejado al abandono Como solo allá Vi que fue apoyado bien duro, men Y yo dándome plumas aquí, men Nano Nano No quiere a bella No merece nuestro apoyo Dice Una corita Dice Uy, Mari Mari Pero ustedes van a apoyar muy duro Ya, papá Vamos a detectar, por favor, gente Démosle detectar Todo el que va entrando Démosle detectar Esta dice Mira, pues Solo enseñando las nalgas, men Es que eso le gusta a un montón de hombres Sinvergüenza, men No, pero es que es cierto Hasta yo Hasta yo Si yo fuera hombre Pues yo le mandara una rosita, ¿me entiendes? Pues que uno de hombre le gusta ver nalgas, pues ¿Me entiendes? O sea, es normal ¿Sí o no? Seamos sinceros Un montón de hombres chuncos que están aquí conmigo Va ¿Sí o no? Anthony Anthony ¿Sí o no? ¿Sí o no, papá? Nano PPP Dice De una, papá De una A la bella Bella Si estás por ahí todavía Si estás por ahí todavía PPP, manca Pero es que la desgraciada me va a ganar Ven Sí, me va a ganar Ay, hija ¿Sabes por qué es eso? Solo porque enseñaste las nalgas, mamá Yita No enseñé nalgas porque yo estaba bailando normal, merengue y cumbia Bueno, vamos a conocer a María Hernández, Valeria Corral, El Salvador Pagano, Jonathan Acevedo, a Fátima, a la Fátima, el obvio amiga Gámez, Adán, Joshua y Coyotillo, gracias Plutarco Gracias, mi amigo Plutarco Luisito García Nayeli Debe intactar la pantalla, por favor No, bella, vos ya me rompiste el corazón también, bella Va, Nayeli Hoy sí quiero una batalla épica con vos, mamayita ¿Épica cómo? Hoy sí quiero una batalla épica Épica, épica Así que yo quiero que te Yo quiero que te Amarreje Blumen, mamayita Yo quiero que te amarreje Blumen Ajá, pero ahorita ya no Una batalla épica para otro día, ¿sí? No, ahorita, ahorita, mamayita Ahorita, yo no ando con después y mañana No, ahorita ya se terminó la batalla No, hija, zóquela Zóquela, mamacita, zóquela Usted, usted quiere hacer otra porque ha perdido porque me llegan mis tres, camarada Esta jamás vuelvo a jugar con vos, hija No, me conecto y juego con los demás Y ya no vuelvo a jugar con vos Tienes que tocarla Oiga, contami lo que está diciendo Es cierto, es cierto Tienes que tocarla No, tenés que tocarla vos Que dijimos que tres Y que está ardido Y por eso Y por eso es que está así Está ardido Y por eso está poniendo revancha Cierda, ahorita se come un huevo Ya me comió un huevo Hija, ¿y qué pasa? ¿Qué te comas otro? Solo porque la gente dice que no cumplió los retos Si perdés No, es que el que está ardido sos vos No, ¿qué tal entonces? Todos modos, si vos ganás, no yo me voy a comer el huevo, pues No, démosle O sea, a mí no me vas a enviar con esas cositas Pero, o sea, démosle Lo que pasa, ya ves cuál Ya ves que es la cosa Que está ardido Ya vamos a silenciar Cállate, hombre La voy a silenciar Va a creer que va a ganar ella Y así está Un huevito Va a creer un huevito Un huevito Un huevito Mírenla, mírenla A ver qué día lo está diciendo Mira, está enojada, está enojada Vamos, gente Ganémosle Vamos, vamos Démosle, démosle Tacta, gente Toma un huevito, hombre Un huevito Un huevito no es nada Gente, todo el que va entrando Por favor, démosle Tacta a la pantalla Vamos, vamos Un huevito La sal La sal Vamos, démosle Tacta a la pantalla Por favor De una De una De una De una Ay, Mari Ay, Mari Hágame ganar este Que la Nayeli Cumpla La Nayeli Nunca le gusta Comerse los huevos La gente dice A mí me ha dicho Que a la Nayeli No le gusta Hacer los retos Mírenla A enseñar las nalgas Ay, pa Ahí va el montón De hombres sucios A enseñar las nalgas Mira, mira, mira Eso le gusta Mira, mira Eso le gusta El montón De hombres sucios Ahí están Los dos casi No cumplen No, papá No, Mari Yo, hija Usted estuvo Estuvo viendo Ahora en la mañana Yo estuve cumpliendo Los retos Con Camarón Estuvimos con Camarón Me hizo comer Mi negocio Todavía aquí está La evidencia Mire, aquí está bien Mire, mire Vamos, mi flaquita linda Vamos a ganar esta Gente Vamos, mi gente ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos, gente ¿Qué está pasando? Ganémosle esta Ganémosle Esa es la última Que vamos a tener Vamos, vamos, vamos Es que a Nayeli Solo bailaba Dicen Vamos, pues Terminamos esta, gente Terminamos Uy, uy, uy Abby Abby Usted es Abby Aquella la que Abby Amiga Abby Muchas gracias Linda Ganémosle a la Nayeli Pero Pero con ella Hay muchos retos Que nos hacen Dicen Mari Ayúdeme a ganarle esta Ganémosle esta Gente Necesito gente Que Va Terminemos esto Con la Nayeli Y la despachamos Ya Terminemos esto Con la Nayeli Y la despachamos Terminemos esto Pero ganémosle esta Ganémosle Saludos desde Monterrey Dice Jessica Saludos hasta Monterrey Saluditos Saludos Son novios No se escucha el audio De la Nayeli Es que yo lo he silenciado Vamos a ver Pues vamos Ganémosle Esta 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 Nayeli Y ya quedamos ya Gato Sánchez Que pedo Gato Sánchez Hay Gato Sánchez Puya loco Yo soy el primero Ayúdenme a ganarle A Nayeli Esto No sea así No sea gacho No sea gacho Conmigo papá Ganémosle esta Tiren plomo Gente Queda un minuto Uy Dios mío No Y me van a perder Ustedes Junco por favor Demore A la pantalla A la pantallita Tiremos plomo Gente Tiremos plomo Tiremos plomo Tiremos plomo Tiremos plomo Ganémosle gente Siempre Te gana La Nayeli Aventura Uy no Pero ahorita Uy oh my god Uy gente Se viene acercando La Nayeli Uy 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 Man No No creo Hoy si voy a perder Hoy si voy a perder Gente Hoy si voy a perder Hoy si voy a perder Uy solo quedan Treinta segundos Mi gente Hijo de la Hacha Ay Dios mío Ay como Dios Como le hago Ay como le hago Hijo de la Hacha Como le hago 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 Uy 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 Gato Mi gatito hermoso Mi gatito papá Ay gatito Ay gato Ay 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 no no Ay a mí Esa Uf Esa 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 Hijo de Pinche Incamal Ay tipo Ay 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 Esa Jamás Negociado Que quiero ver Arcando De este huevo Ya No 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 I Love No 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 que vos siempre me ganas a mi oh my god vos siempre me ganas de verdad, gracias muchas gracias, voy a agradecer a Jonathan Acevedo El Salvador Cuatro Caras Sandy Rivas, Valeria Corral Jeffrey, Hugo gente gente, puya gente mi Mary Mary, muchísimas gracias Gato Sánchez, mi papá papito, gracias, oiga, Omar Avi, Avi es usted la avia aquella ah si la avia, Eva Avi, muchas gracias por eso, mordita hermosa Manny, Ángel, Gaymel Sandra Samuel, travieso soca a la nana pero hay que comerme más huevo voy a traer el huevo puya gato, gracias mi gatillo y también a mi otro compa a mi madre gracias, oiga, por el apoyo voy a traer el huevo Mario Hernández, ¿qué pasó, amigas? usted de mi team usted de mi team Mario Hernández ya ven gracias gente de verdad se los agradezco muchísimo porque le ganamos porque estaba ardido ya le habíamos ganado tres gracias gracias Jonathan Acevedo de verdad muchísimas gracias amigo muchísimas gracias de verdad démosle, démosle vamos, gracias de verdad muchísimas gracias corta corta ¿qué pasó, pues? en el ojo está, mira a ver ¿qué tenés? ah, por verlo no sé, mañana no, pasmado es que no es pispelo es otra cosa no ves el punto de sangre ahí no lo ves no lo ves es otra cosa por los ojos dale, tomate ese huevo y deja el paja allá, hombre yo no quiero ay, qué onda aquí, mira perdiendo restos y comiéndome huevos estoy harto de comerme los huevos por lo menos le ganamos ya me aburría tanto huevo un purito de de verdad muchísimas gracias a todos se los agradezco muchísimo me voy con tu amor platónico no Mary Mary ¿cómo se va a ir para el otro lado? es que es de aquí disculpa hija ella me apoyó desde el principio a mí que vos me lo robaste fue diferente seguramente yo no me he robado a nadie niño ¿qué te pasa? ¿qué, callás vos y te comes ese huevo? no quiero huevo hazle así como un enjuague ajá y ya te lo tragás dale, socalo yo no quiero huevo a mí que me importa tómese lo camarada usted quería otro reto socela yo no quiero huevo ay, a la fuerza me abre la boca ya estoy débil dale pues ahora 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 para adentro y ya vaya ya ya te lo tomaste ay, pero ya me da tanto huevo ya no quiero huevo usted quería batalla camarada pero pensé que iba a ganar pero pensé que iba a ganar bueno, de verdad muchísimas gracias a toda la gente que me apoyó de verdad mil gracias gente gente un regalo de 20 un regalo de 20 un regalo de 20 vamos a Maricta Flores gracias vamos gente vamos gente mandemos mandemos hay que completar este reto y hay que ganarle también esta hay que ganarle este también no, no, no vienen de los dobles vienen de los dobles gente vienen de los dobles hay que ganarle esta también hay que ganarle este ay, hasta vamos, vamos, vamos hasta calentura me dio tantos huevos vamos gente ya viene el de los dobles ya viene el de los dobles ahí viene el de los dobles vamos gente hay que ganarle esta esta amistosa vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos esta, esta también Es la última, es la última Hay que ganarle a esta amistosa Vamos, vamos Por favor, no tenemos que permitir que ganes Ni siquiera a esta Vamos, vamos, vamos Gracias, gracias Gracias, gracias Hay que ganarle a esta Hay que ganarle a esta Hay que ganarle a esta Para apostarle Mari Hernández, ¿qué está pasando? Se fue para ahí, no es justo, Mari Vamos, vamos Jonathan Acevedo, por favor, por favor Apresca, por favor Vamos, gente Vamos, gente, vamos No hay que dejar que gane ni esta amistosa Ni esta, que ya ni sirve para nada Porque ya le ganamos las demás Vamos, gente, por favor Hay que ganarle a esta, nano Hay que ganarle a esta, nano Por favor, por favor Jonathan Acevedo Vamos, gente Hay que ganarle a esta Hay que ganarle a esta Omar Vamos, vamos Hay que ganarle a esta también Dale, tac, tac a la pantalla Para llegar a un millón De me gusta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tac, tac a la pantalla Vamos, gente, vamos, gente Ya falta poquito Vamos, vamos Hay que ganarle a esta también, nano Hay que ganarle a esta también Mi manito Vamos Mari Hernández Por favor, véngase por acá ahorita Diablo, diablo De mi amiga, hija Dejá a estar pidiendo Mejor Mejor Vamos Vamos, Jonathan Acevedo Vamos, vamos Dejá a la gente Hay que ganarle a esta Que está ardidísimo Hay que ganarle a esta Porque a nano No le gusta perder Vale, Eric Corral, gracias Ay, yo veo, amiga Vamos, vamos, vamos Vamos, gente, por favor Vamos, hay que ganarle a esta Que a nano No le gusta perder Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Mari Vamos, Mari Pero no haga caso Vamos, Mari Vamos, Mari Ahorita para acá Ya puedo ahí Ahorita aquí Ahorita aquí Vamos, vamos Vamos, Ricordi, gracias Gracias a mí Vamos, Leonardo Gracias, gracias Vamos, vamos, gente Hay que ganarle Sandy, gracias El lobby Vamos, gente Hay que ganarle a esta también Hay que ganarle a esta 20 segundos 20 segundos Vamos, gente Vamos, gente Don Johnny Don Johnny Ya falta poquito 10 segundos 10 segundos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hay que ganarle a esta última Vamos, vamos Vamos, vamos No se confían 7, 7, 7, 7 6, vamos, vamos La última No, no, no No, no Vamos ahorita rápido Todavía, todavía Vamos, vamos, vamos No, vamos En tu Facebook, hija ¿Quién era? Ah, Maca Hernández Hija En tu Facebook O sea, mirá, vey Búscame en Facebook, hija Jorge Ernesto Menjibar ahí En tu Facebook No pasa nada No pasa nada Yo te gané tres Ya te gané tres No, cuatro Ay, conmigo Ay, ay Ay, ay Se enojó, me Se enojó la Nayeli Se enojó Se enojó Se enojó, me Wilfried No, me Va, créeme Este es pura joder Pura joder Le ganamos Sí, Omar Le ganamos Más crees que se enojan Porque se anda enojando Se enojó Más crees que ya me había ganado Me hizo como que a mí era un huevo Y ahora se enojan Sí, es pura joder De esto, men Pura joder Y por qué diablo Se pone a gritar Y se enojó De un solo ¿Quién ganó? Yo gané, Abby Yo gané Porque le gané Ese juez ¿Qué le pasó a la Nayeli? Mírala, mírala 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 ya de juez Mírala, mírala Mírala Ay, hasta me duele el cerebro Ay, perdedora, ¿verdad? Qué perdedora, ¿verdad? Ay, ay, perdedora Yo le doy los apoyos Sí, Mary Es que es lo que yo digo Yo vi que usted le estaba tirando Buenos regalos O sea, si le estaba apoyando a ella, ¿verdad? No pasa nada Si le apoya a ella Y si me apoya a mí O sea, eso sí es, ¿me entiendes? Igual a mí, a mí El gato Sánchez Le va a tirar a ella Y me tira a mí también Y él así anda O sea, no pasa nada Le voy a mandar otra vez A saludito Si me lo acepta Bueno, si no, pues Ay, ay Qué vergüenza Esa, Nayeli Así le hace La revancha La revancha La revancha Mira La Mira, mira Miren No la acepta No es tan perdedora, hombre Pa' que Solo es perdedora Uno tiene que saber Cuándo gana Y cuándo pierde Eso tiene que lo hizo No, no lo hizo Por fregar Obviamente Yo lo hice Por fregar Por Acepta, Nayeli Pa' En otra vez que me digan No te lo acepto Ya, ¿oíste? En otra vez que me digan Ya no te acepto Ya Va, chivo Mira, dice a mí Me salen, chavas Mira Me está invitando La Selena Ahorita Pero no Creo que ya lo vamos Con Camarón Ya Ya lo vamos Con Camarón La acepto Gente Uní a Selena Sí, me está invitando Selena No lloré, Nana Es que yo no estoy llorando La Nayeli La llorona Como no cumple Los retos Hija Nayeli Hija Te quisiera ver Oíste conmigo Así como Lo agarramos Con Camarón De hoy Que había Que había público Hija Había público Y así como Camarón Me ponía recto Le ponía yo Allí te quisiera ver Mamacita Allí te quisiera ver Allí te quisiera ver Mamacita Y no la tocas Con Bella Soy Ay, qué lindo Miren la tarjeta hermosa Estoy enamorado Y no la tocas Ahí como ella Ay, qué linda 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 Más con esos ojitos hermosos No, qué linda No la aceptó Ya se enojó A la desgraciada Ya se enojó Sí, yo Nayeli A arra la onda Esto es solo por joder Yo no me clavo Ay Ahí está Ahí está el cerebelo Ay Solo por joder Aceptaron Nayeli Solo por joder Estamos Solo por joder Solo por joder Hoy sí ya Solo por joder Ya Ya, ya Aceptaron 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 Solo por joder Solo por joder Nayeli Solo por joder Este joder No te enojes Hombre Te voy a dejar que hables Vaya Te voy a dejar que hables Vaya Te voy a dejar que hables Decí todo lo que querés decir ahorita Dale Nayeli Es hablar de Babosada El ardido Que no aceptó Que había perdido Tres Fuiste vos Porque desde el comienzo Dijimos Tres Porque te vas a venir Según con camarones Y como diablo Chivo Te gané las tres Y pusiste el reto del huevo Te gané el reto del huevo Y por una Que iba sin reto Estás así Igual que crucito La amistad con él Te está arruinando Niño Vaya Hija Yo te voy a decir algo Tu risa burlona Solo porque ganaste una Que no llevaba ni reto Ni nada que ver O sea Yo tengo cuatro Que O sea Hello Estuvieron buenas Pero yo me emociono Cuando gano una Pues sí Pero te agarra esa risa burlona Igual que crucito La batalla La batalla La amistad Con él Te está haciendo así ¿Cómo? Así Que ganan Y ay Esa risita burlona Wow Máchale Sóquela No No camarada Y por qué no Nayeli Te voy a decir algo Esto es para diversión Hija No lo agarres personal Es que no No me escuchás Boba No lo estoy agarrando Personal Ni por cerca Sino que lo que pasa Que no tiene nada Que ver con que ganes A que te agarres Esa risa burlona Vos lo que querés Que te enamores Te van Unas palabras Románticas No No jodas Lincecita linda Mi hamburguesita Mi hamburguesita hermosa Vamos a poner música Mejor Vamos a poner música Para mí ¿Dónde está mi niña Lista? Ay Qué hermosa Es Ay Angú Angú Ay Qué rico Lacio Cuando se Cuando Comerse La cebolla La cebolla Pobrecito Vomitando Qué Pregüenza Pregüenza Si Pregüenza Es Es Bueno Me tocó Comerse La cebolla Qué Vengüenza Me Ay Qué Linda Ay Qué Qué Ay Mire Esa Gita Hermosa Que No Sí Joder Menos Ay Míren 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 Si algún día tú decís. ¿Va qué es una mujer que me diga? ¿Qué decís? ¿Qué es una que me dedicaba a mí, Nayeli? A ver, Nayeli. ¿Va qué sirva? Gracias, Marín, por caminar. Gracias, Jansi. Ryan, Pamula. Gracias, Aurelio. Gracias, Aurelio. Besos. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. ¡Táganle pantalla, por favor! ¡Táganle pantalla para llegar al millón! ¡Gracias, gracias! ¡Táganle para mí! ¡Vámonete! ¡Vámonete! ¡Hay que completar esto! ¡Hay que completar esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Son siete rositas! ¡Siete rositas! ¡Vamos! ¡Siete rositas de personas diferentes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias, Camilita! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Sobani, por tío! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jionatan, este beso, gracias! ¡Vamos! ¡Vimas, gracias, gracias! ¡Vas, gracias! ¡Vienes los dobles, espérenme, vienen los dobles! Viene el de los dobles... una rosita nada más una rosa ay eso ya vienen de los dobles ya vienen de los dobles ay 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 ya completamos ay ya hoy si ya vienen vamos 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 gente ahí vienen de los dobles vamos vamos la llegada se convierte en la voz espérense vamos espérense vamos gente vamos gente de los dobles de los dobles vamos 10 segundos todavía 10 segundos vamos 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 gente uy vamos 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 uy gracias gracias vamos gente vamos gente gracias 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 que no está más de verlo Gracias Gracias, Marín I love you Gracias, gracias Gracias, gracias I love you I love you Vamos gente, vamos gente O está menos de un minuto Gracias Gracias Viva también Mariano Nantes, gracias Jonathan Acevedo, muchísimas gracias Primero me dijo Que es un pecado Pensar solo en ti Vamos, vamos Segundo que no puedo Ni debo Que quiero dar vida Por ti Vamos, vamos, vamos gente I love you Gracias, Sandy Gracias, Mari Gracias, Giovanni Portillo Sandy Rivas Camilita Valeria Corral Yancy Coyotillo Alexandria Esparta Gracias Vamos Vamos 50 segundos Casi 50 segundos Vamos El amor Es lo más rápido Que ha podido existir Gracias, Marín Gracias Ahí la vimos Vamos gente Vamos gente 40 segundos 40 segundos 40 segundos Vamos, vamos 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 Vale Corral Gracias Camilita También Muchísimas gracias 30 segundos 30 segundos 30 segundos Usted Gracias Vale Corral Gracias Vamos 20 segundos Vamos 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 No la voy a silenciar Nayeli Me duelen los oídos Ya loco Me duelen los oídos Muy duro Demasiado Hija No Demasiado Mamayita Mírala 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 Te gané El graciado Nayeli Y mirá Te voy a decir una cosa Nayeli Yo Yo te gané Y no me puse como vos De burlisto Con esa risa Que te agarra Nayeli Hagamos algo Nayeli Hagamos algo Ajá Decime pues Otra batalla Y el que pierda Que cuente Su experiencia Con el primer beso Yo no sé Con el primer beso Te lo di a vos En el 4K Vos lo contabas Como fue A vos decías Adón y todo Y yo también Y yo también Y no con vos Puedes poner Los videos Del 4K Yo 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 Pero bueno Feliz noche Me tengo que ir a dormir Quizás no 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 es que mirave Es que vieras Que mirar el ojo Lo ando bien mal Y mañana voy a ver Si voy a pasar consulta Y este Y ya no me quiero Desvelar ahorita Y que A vos A vos que te valga Madre Y este ojo No es nada Hombre Y no vos también Te vas a tener que venir Con camarón Según pues Y ya son las 11 Casi niño Es cierto Es cierto No seas hielo Media hora estoy allá Ajá Calmate No Yo de verdad Me tengo que ir a dormir Nayeli Mañana nos ponemos en vivo Hija La mañana Mañana Pero correcto De bañarnos De bañarnos De bañarnos Contar historias Cuando nos conocimos De que Contar la historia Cuando nos conocimos Cuando te topé Allá por la escuelita A ver No jodas vos Todo eso Cuenta hija Vos no lo querés contar Pero si yo la gano Yo lo voy a contar hija Vaya Está bueno hombre Pero vaya Entonces mañana Batalla entonces Mañana Mañana hija Mañana Ay que la gente Que la gente esté conectada Tal vez en el día O en la noche Como sea Vaya Dale pues Entonces A que hora Dije la gente No sé Cualquier hora Vamos a ver Porque no se sabe Claro Nayeli 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 Yo creo que nadie Yo creo que nadie Nos está viendo Ajá Alú pues En persona Me lo das mejor Al revés Cuídese Ay que dolor De entre Don Johnny Si está ahí Por favor Sálgase Papá de una Vámonos ya viejo Sálgase Voy a hablarle A mi ex Voy a hablarle A la otra ex Vámonos ya viejo